bueno 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 que tenemos hoy hoy tenemos un vídeo o el oficial gordillo hoy tenemos un vídeo de los buenos 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 mejores como habéis visto en el título vamos a reaccionar otra vez al oficial vamos a reaccionar un trocito de un show que tiene un espectáculo que se llama chorillando a lo grande y de las cinco partes que tiene voy a ver una la última como el que vamos a ver un trocito que vamos a verlos todos pero hoy toca la quinta parte estamos por atrás habéis visto que es que somos vamos a ver el vídeo vamos a ver otro monólogo del cordillo Muchas gracias por venir a todos ustedes, esto ha sido todo, chao, gracias. Mierda, ya van a pedir otra, ¿no? Si fuese Jorge Roja, ahí nomás dicen, otra, otra. Me estaba yendo, pero escuché el ensordecedor grito del otra. Por eso me volví, la verdad estoy muy contento de estar aquí en Buenos Aires, me han tratado muy bien. Es más, en la calle me decían, gordillo, estás más fuerte que cachetada de Transformer, me decían así. Cachetada de Transformer. Y uno trata de ser natural, ¿entendés? Natural. Me decían, gordillo, estás más fuerte que guiso de mento plus, me decían así. Y uno quiere ser como Luis Miguel, ¿entendés? Hola, con la casa de Luis Miguel. ¿Cómo dice? Es el rival. No, les agradezco por haber venido esta noche, la verdad. Este espectáculo se llama Choreando a los grandes, porque le choreé a los grandes. Como habrán notado, hay chistes de... Quiero hablar de Cacho Buenaventura, Flaco Pailo, Landry Sina, Capucho González, todo lo que nombraba. Y a muchos humoristas le choreé, así que les quiero agradecer. Por eso se llama Choreando a los grandes. Así que les quiero agradecer. La verdad que... Bueno, uno solamente tiene palabras de agradecimiento. a un montón de gente que me vio olvidar, seguramente. Pero, ¿está Nacho por ahí? ¿Nacho Ruiz? ¿Nacho? ¿Sos vos? Vení, Nacho. Esto que... Porque estoy grabando el show, ¿entendés? Y es muy posible que salga... Y este muchacho... ¿Te has venido con un pantalón difícil o no? Te va a tener que bajar los pantalones. Y bueno. Nacho se hizo un tatuaje del oficial gordillo. ¡Ay, qué tal pedo! A ver, mostrá. ¡Ay, qué sé, boludo! Ahí está. Vení. Qué bueno, se la tatuaje. El oficial gordillo acá y el sándwich milanes acá. Con unos laureles. O son las alas de la muerte. No se sabe. Solamente quería dejar perpetuado este momento. Y te va a buscar la mafia. Acá te va a cortar la mafia. Gracias, Nacho, querido. Te agradezco un montón. Este me quiere más que la familia. Nacho Ruiz. Gracias. El aplauso para él. Gracias, amigo. Yo ni en pedo hago eso. Estoy mal loco. Y bueno, siempre me dicen, che, vos, ¿a quién ha salido esta cosa de habla cagada todo el tiempo? ¿A tu papá? No, con mi papá teníamos menos onda que fábrica de kawasaki. Pero es mi abuelo José Lino el que tenía buena onda, que muchos lo conocen. Mi abuelo José Lino, él se presentaba ya buena onda. Decía, yo soy José Lino y tengo un nombre patriota. Me llamo José por don José San Martín y Lino por el Lino Nacional Argentino. Mi abuela, la esposa de él, mi abuela Lola, también tenía buena onda. Ella no contaba chistes, pero sí te descomprimía situaciones familiares complicadas. A esto que las cuñadas son unas hijas de puta, ¿no? Siempre que decía eso, te dicen, sí. Y cuando había un momento de tensión, mi abuela sacaba con algo. Por ejemplo, una vez yo llego enojado con mi papá a la casa de mi abuelo, le digo, abuela, acabo de discutir con tu hijo porque me tiene cansado, que él se levanta a las 5 de la mañana, que yo soy un vago podrido que me levanto a las 12. Yo no me levanto a las 12, abuela, me levanto a las 11 y media de la mañana. Así que deje de hablar pelotudece. Bueno, si vos ya sabés cómo es tu papá, no le des bola. Él se levanta a las 5, vos te levantas a las 11, yo me levanto a las 3, ya está. Abuela, para, vos te levantas a las 3, ¿sí? ¿Y cómo haces? Me siento en la cama y digo, a la 1, a la 2 y a las 3 y me levanto ahí. Y les digo, ¿cómo sos, abuela, no? Y ya me saca una sonrisa y ella me dice, no seas gruñón, te vas a volver gruñón, igual que tu tata. Vamos al fondo a comer algo. Y la abuela siempre tenía algo para invitar. Y nos vamos al fondo y era el otoño tucumano donde está el solcito. Porque el tucumán no solamente es la luna tucumana, también somos el sol. El sol de otoño que es el ponchito de los pobres. ¿Entendés? Porque te abriga el solcito, está calentito. Puedes andar de remerita. En verano te vas a calcinar, ¿no? Y estábamos ahí con mi abuela. ¿Y qué me convide ese día? Maní. Estábamos comiendo maní con mi abuela. Y yo comía maní, me daba maní, me daba maní. Yo ya parecía elefante comiendo maní. Y le digo, abuela, no me dé todo el maní a mí. ¿Vos también comes maní? No, si yo no tengo dientes, yo le chupo la sal y te lo paso a vos, papá. Y rosao la tuberculosis por mi abuela. Pero bueno, es la relación, ¿no? Y uno tiene que agradecer hoy mucho, mucho a lo que es hoy. Y esto le quiero mostrar, ¿sí? Que es la remera del nuevo show. El nuevo show se llama Dueño de lo Ajeno. La tercera ya de la saga, ¿no? Porque el espectáculo anterior a este se llamaba Delincuente del Humor. Este se llama Choreando a lo Grande. Dueño de lo Ajeno. Y el que sigue será desde Villa Devoto. ¿Qué Villa Devoto? Y bueno, yo tengo una debilidad grande con los abuelos, como les decía recién. Y no saben lo que me pasa el otro día en Tafí Viejo, en Tucumán. No Tafí del Valle, Tafí Viejo. Que Tafí del Valle es la montaña y Tafí Viejo es la capital nacional del limón y también la capital nacional de los trenes. Porque ahí estaban los talleres de Tafí Viejo, que eran los talleres de trenes más grandes de Sudamérica en los años 40, 45. Y vos sabés que hicieron un museo del tren y pusieron un tren antiguo hermoso para colarse. Vos no sabés lo que es. Hermoso para colarse. Y yo me tengo que colar, ¿entendés? No puedo pagar la entrada. Va contra mis principios, contra mis valores. Entonces, ¿qué hago? Inauguran el tren y yo me meto por el cañaveral, qué sé yo, y lo espero al tren del andén. Y empiezan a andar despacito porque son esos viejos los trenes que tienen como balconcito. Y empiezan, tacán, tacán. Y miro así, tres abuelitos también, corriendo a colarse. Tres abuelos corriendo a colarse. Y yo digo, la pelotudez no tiene edad, ¿entendés? Y yo digo, no, ¿cómo lo voy a dejar solo a los abuelos? Vamos, abuelo, vamos. Yo lo ayudo a colarse, vamos, vamos. Y en la patita el abuelo, lo subo al primero y ven y el otro abuelo. Abuelo, venga, venga acá con el bastón. Me cago en la mierda. Va en la patita el abuelo. Lo subo, lo subo, me empieza a andar más fuerte el tren. Y se va a la mierda. Me queda el tercer abuelo al trote así. Yo me siento mal. Abuelo, discúlpeme, lo siento en el alma. Abuelo, no le podía subir al tren con sus amigos. Lo siento en el alma. No, mijo, no lo sienta usted. No lo sienta nada. Mal lo van a sentir ellos dos que me venían a acompañar. Despedir a mí. No hay comedido que salga. Bien, aplauso para los abuelos. Me ha cagado. El único que tenía que subirse al tren es que va a la tierra, Dios. Por eso este show se lo quiero dedicar a mi abuelo José Lino, que hace dos semanas lamentablemente lo llamó el AFIP. Vos sabés que él estaba bien. Y de la noche a la mañana les llega una notificación del AFIP que decía, tiene una entrevista con el director del AFIP sucursal Tucumán. Allá se va mi abuelo en una mañana hermosa tucumana, 52 de térmica. Y el AFIP sucursal Tucumán está en la zona bancaria. Está en el AFIP, está la dirección general de renta, están los bancos a la vuelta. Mi abuelo se confunde y se va a renta. Y vos sabés que le decía, hasta que se da cuenta mi abuelo que no era el AFIP, que era renta. Llega el AFIP una hora tarde y le dice a la mesa de entrada que tenía una mala onda también. Buenas, yo tenía una entrevista con el director del AFIP, estoy angustiado y llegó tarde. Sí, usted es el famoso viejo evasor. Suba por la escalera, no toque el ascensor. Allá sube mi abuelo por la escalera, obediente, llega cesando a la oficina en el último piso del director del AFIP. Toc, 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 toc. ¡Pasa viejo garca! Madre mía, qué majo. Estaban esperando. Mi abuelo pensaba, debe ser que me están haciendo una broma, como yo soy bromista. Entra así y dice, buena, ¿cómo le va, chiqui? Le dice el director del AFIP a un patovica, cara de chiquitapia, igual, vos no sabés lo que es. Cerra la puerta, chiqui, que no se escape. Y dice mi abuelo, disculpe, director, yo ya me estoy asustando, ¿no? Yo me estoy asustando, viejo. Vos tenés una cuenta en Panamá, tu nombre. Tenés un chalé en Marbella, dos casas en Ibiza. Tenés un departamento en Nordelta, todo a tu nombre. Decime, viejo, ¿de dónde sacá la plata para hacer todo eso? Eso es guita en negro. Yo sabía, chiqui, guita en negro, debe vender órganos, droga, de todo eso. No, no, son con las apuestas. Apuestas, peor, hijo de puta, con esa cara. No, bueno, basta, director. Me estoy asustando yo acá, usted me está maltratando. Las apuestas que yo digo que gano esa plata, que nunca he podido blanquear, son las apuestas que hago desde que era mozo, chango, chico. Yo hago apuestas inocentes. Nada que ve y junto a esa plata he ido comprando esas propiedades y esa cuenta que usted dice. ¿Y cómo es la apuesta inocente? ¿Quiere que haga munita, director? Es verdad. Disculpe, José, ¿usted me está invitando a timbiar? Y bueno, es para que vea el modo operandi. Bueno, está bien, hagamos una apuesta, pero hagamos así un simulacro. Ah, simulacro de maricón, director. Bueno, José, no se enoje. Hagamos por poquita plata. Listo, por el sueldo mío. Usted ha dicho que poquito, 5 mil pesos, ya le juego. 5 mil pesos le juega a usted, director, que yo me puedo morder este ojo. Bueno, chiqui, préstame 5 mil pesos. Cagó, chiqui. Saca, chiqui, pobrecito. Pin, pone. 10 mil pesos, director. 10 mil pesos el pozo total que yo me puedo morder este ojo. Agarra a mi abuelo y tiene este ojo de vidrio. Siempre hace la misma, boludez. Se lo saca. 10 mil pesos para José Lino. Uno a Fisero. Ah, ya sé cómo viene la mano, José. Listo. Bueno, deme la revancha. Por supuesto, un caballero, director, siempre da la revancha. Le juego esto. 10 mil pesos que yo acabo de ganar. Le juego a usted 10 mil pesos. Que yo me puedo morder este otro ojo ahora. 10 mil pesos. Vos ciego, no sos viejo. Así que saca el director de la caja fuerte. 10 lucas, la pone así. 20 lucas que yo me puedo morder este otro ojo. Se saca la dentadura. Postiza el viejo. 20 mil pesos para José Lino. Dos a Fisero. No va más, director. Me planto acá. ¿Qué no va más? Me sacó 15 lucas como un boludo. Dame la revancha, viejo. Si no te voy a ejecutar, deja hinchar las pelotas. No, director, no se envicie así, director. No se envicie. Mire que yo la casa de Marbella le he ganado así a una persona como usted. No me venga a relajar, viejo. No me venga a relajar porque yo sé lo que vos haces. Es una pelotudez, es un pensamiento lateral. Tengo que pensar dos veces antes de agarrar la metáfora pelotuda esa que vos tirás. Así que no me venga a relajar con esa boludez. Dame la revancha que yo quiero recuperar algo de las 15 lucas. Listo, listo. Pero vamos a jugar bien, jugo, director. Yo pongo estas 20 lucas que he ganado y del sobre mi abuelo saca 30 más. 50 lucas, director. Le juego que usted no tiene culo. Para, viejo, para. La deja a tu lujo. Para. Que no tengo culo. Ya sé, es una metáfora. Porque perdió las dos anteriores. No tengo suerte. Eso es que no tengo culo, que no tengo suerte. Eso me quiere decir. Te agarró, viejo. No, 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 no. Que no tiene culo. Culo. Para, viejo. Culo tengo. Lo he probado esta mañana y anda en óptimas condiciones. Y bueno, director. Sabía todo fluido. Ponga 50 mil pesos y muestre. El director desesperado saca de la caja fuerte. Pone 50 lucas. Cien mil pesos, director, que usted no tiene culo. Ah, no. Mira, viejo. No, eso es cola, director. Yo hablo de culo, me embrillo, asterisco. Y bueno, agachate. Y mira, viejo. Es que estoy con la lumbalgia y he traído los lentes de B de lejos. Lo podemos hacer bien ya que son cien mil pesos. Pero, ¿usted, director, se podría subir arriba de esta mesa? Cosa que yo pueda observar. Pero, por supuesto, José, si son cien lucas. ¿Cómo que no? Uy, se ha pensado para subirse. Se sube el director. Director, disculpe. ¿Usted se podría hacer una apertura cantal, digamos, porque yo estoy viendo sombra nada más? Por supuesto, José, si son cien lucas. ¿Cómo no voy a hacer apertura? Director, yo estoy viendo acá el asterisco, el membrillo, el ojo y mono. Pero, para serle sincero, a mí me gustaría palpa. ¿Cómo palpa, José? Sí, palpa, porque vienen muchos tatuajes con relieves que engañan al ojo. Pero a este no lo engaña nadie. Yo le diría un 33% de falange, director. Esto que el dedo está dividido en tres. Hacemos 33 nomás y ya gana usted. Ay, Dios, bueno, para, para. Chiqui. Muere acá, chiqui, ¿eh? Sí, yo también soy una tumba, director, imagínese. Con permiso. Director, no llego a 17%. Yo sabía que esto es un tatuaje. Ve que no pasa de ahí. No, 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 disculpe, José. La verdad que yo estoy nervioso. Estoy tenso, ¿no? Pero hagamos una cosa. Yo voy a relajar. Usted mande, no 33, mande 66%. Así ya ni siquiera vamos a balotar. Yo gano en primera vuelta. Sí, sí, director, como usted diga. Ahí va, director, ¿eh? 70, derecho. Director, la verdad, usted sí tiene culo. Me acaba de ganar 50 mil pesos, 100 mil el pozo acumulado. José, hay que ser boludo para hacer una apuesta tan estúpida. No, no, no. Tan boludo no soy. Yo ahora quiero que usted, director, mire por la ventana. Ve el edificio del frente, la dirección general de renta. Qué cabrón. Sí. Ve que en esa ventana hay un señor con un larga vista. Sí. El director general de renta que se odian con vos. Yo a él le jugo 150 mil pesos que yo al director de la fila metí el dedo en el culo. Gracias por ver. 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 Muchas gracias por venir a todos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por ver. 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 Hola. Pero si mamá estoy jugando a la fila 19 es un destino. Qué bueno el gordillo. Más listo que el otro. Sí, sí. Ha perdido ahí, pero ha ganado en el otro lado. Ha perdido 5 mil. Sí, no, claro, el solo. El otro lo ha ganado 150. Ya es. Al final ya es 150. Vamos, el otro no es capaz de volver a hacer otra excepción. Mira a ver aquellos prismáticos, sí. Me he jugado 150. Qué bueno. Te metías en el culo. Este es un humor que nosotros entendemos, que a veces es complicado entender vuestro humor. Que nos decís que nos reís. Bueno, lo entendemos, lo único que hay palabras que es lo mejor. Sí, hay palabras que se nos escapan. Pero que hay como el humor negro, el humor no sé qué, y el humor argentino a veces es un poco complicado para nosotros. Sí, el Oscar es así. Solo lo entiendo yo. Es un humor ese. Sí, el Oscar tiene un humor raro que a veces dices... Ella no lo entiende. Muchas veces no. Mucha gente que piensa parecido es la pillada solo. Yo soy rara. El porrillo que nos gusta. Que tenemos más. Que si tenéis alguno más por ahí preparado para ver. Que si tenéis alguno especial que os gustaría que lo viésemos. Dejánalo por los comentarios escritos que nosotros lo buscamos. Y lo vemos. Este show tenemos los cuatro trozos siguientes. Sí, los iremos viendo y los seguiremos colgando por aquí. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Que os ha gustado. El vídeo de hoy. Que nos deis. Muchos, 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 muchos likes. Muchos likes. Suscribiros. Que le deis a la campanita. Que lo compartáis. Que le dais más vídeos. Que le dais aquí a las tarjetas. Que... Todo lo que podáis hacer. Que lo hagáis. Que os ayudeis. Que nos dejéis un comentario constructivo. Que no sea del gallego. Hacedle chistes al gallego. Que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Chau. 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 Chau.